Una palabra a la que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar va a ser la palabra protocolo. ¿Por qué? Porque de ahora en más, en esta cuarta fase de la cuarentena que se ha planteado en la provincia de La Rioja y en gran parte de la República Argentina, un elemento central va a ser que el regreso a las diferentes tareas que tengan que ver con la producción van a estar vinculadas a que cada empresa, cada comercio, establezca diferentes mecanismos en los cuales pueda regular cómo hacer que no se ponga en riesgo la situación sanitaria de sus empleados. Por eso vamos a empezar a escuchar constantemente hablar de protocolo. ¿Qué es protocolo? Es que en cada empresa se pueda determinar cómo funcionar de una manera que pongan el menor riesgo posible a los empleados y a los trabajadores. Esto va a tener que ver fundamentalmente con hábitos, costumbres que se van a tener que ir modificando, los momentos de alimentación, los momentos de ir al baño, los momentos de constante poder lavarse las manos, cuestiones que quizás tengan que ver con lo doméstico, con lo individual de cada uno, pero que cada uno de nosotros va a tener que empezar a tener en cuenta y a considerar la necesidad al momento de poner en funcionamiento cada una de las empresas o de los comercios. Protocolo va a ser una palabra que va a empezar a ser parte habitual de nosotros y que va a ser muy constante porque el resultado de cada uno de esos protocolos que se implementen correctamente va a ser la garantía o no de que esta etapa de la cuarentena funcione. Gracias por ver el video.